qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo con miembro ya yo lo digo así al menos con miembro de la family de madridismo al día ya colaborador que ha estado con nosotros en varias ocasiones le estáis viendo en pantalla y que viene además en un día donde ha surgido pues otro bombardeo mediático en este caso a uno de los nuestros a dani carvajal y de esto y de la actualidad el real madrid de cosas futboleras vamos a hablar con el bueno de miguel serrano miguel muy buenas qué pasa aquí cómo estás sitio porque vaya fecha fifa esta y con qué cantidad de cosas bueno llevamos ha habido un mes de agosto que yo no he recordado un mes de agosto igual a nivel informativo y de escándalos y movidas todo esto sí y bueno lo dicho vamos a comentar nombres propios de bellingham de suameni más cosas que vamos a hablar pero creo que es de obligado cumplimiento por mera actualidad no como como cómo has vivido estas últimas horas con el vídeo que se ha publicado republicado de nuevo por parte de los miembros de de object y de este medio esa entrevista porque sale ahora cuando estaba guardado en el baúl de los recuerdos en 2022 todo el mundo yo creo que aquí estamos en aquello de piensa mal y acertarás no porque casualmente salió a hablar que fue un auténtico pues un auténtico foco diana salió a hablar de todo el tema de rubiales le preguntaron a algunos no les gustó la respuesta que dio dani y vaya como daño colateral parece que tenemos esta cuestión de dani carvajal de por medio hasta dónde llegar a esto miguel por mira hice un vídeo hace un rato sobre el tema está claro que pues eso piensa mal y acertar a saber esto sale por lo que sale y bueno la cacería al que piensa diferente si no entras en el discurso único exactamente del pensamiento único en este rebaño pues y aparte que es que claro tú analizas objetivamente las declaraciones del otro día de carvajal y son impecables es que ninguno estamos obligados a opinar lo que el otro quiere que opinemos o ni siquiera estamos obligados a opinar sobre sobre las cosas oye porque no hablas yo recuerdo cuando hasta nadal a rafa nadal le han dado sí por no hablar es acojonante y le intentaron buscar en su momento perdona que te interrumpa miguel porque es que le intentaron buscar también por otro tema de desigualdad salarial entre hombre y mujer dentro de wita y atp también le intentaron atizar aunque rafa que es muy inteligente salió salió muy bien al respecto porque es innegable que aquí hay una injerencia política bestial de precisamente de gente que escribió una ley que hace aguas por todos los lados no y que ha dejado en la calle a cientos de violadores y ha rebajado las penas de mil y pico no entonces bueno pues mira él se les ve se les ve el plumerazo pero ya no sólo eso porque quiero dejar claro lo siguiente lo he contado un millón de veces en mi canal y cualquier persona de bien entiende lo que lo que estoy convencido y no lo hemos hablado antes tú y yo el que estamos de acuerdo lo que hizo rubiales es una una actuación absolutamente lamentable inhabilitadora para cualquier cargo de relevancia pública de la importancia del presidente de la federación lo del palco lo de abajo puede ser un abuso de poder naturalmente porque es un gestión a trabajadora nunca nunca sabremos lo de consentimiento aunque a mí me parece que no porque cuando él dice que se lo pregunta es que no no da ni un milisegundo y rápidamente de eso pero eso será la palabra de él contra la palabra de ella es que ahí no entramos y fue lo que hizo carvajal oye hasta que un juez no diga que esto es así y tal luego claro últimamente se está diciendo que ahora lo que es ley es ley y entonces no se puede estar en contra de la ley o sea todas las leyes son buenas las que hacían los nazis durante el nazismo son buenas la que la ley que no le dejó a diokovic entrar porque no estaba vacunado en australia es una ley buena vista 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 con perspectiva o sea pues hay cosas que hay cosas que no porque sea ley no vamos a poder opinar de que no estamos de que no estamos de acuerdo pero 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 vamos la libertad de expresión por encima de cualquier cosa pero dicho sea por delante todo eso es absolutamente lamentable lo que hizo lo que hizo rubiales pero igual de un hombre una mujer como de una mujer a un hombre la mujer está que en en el en el 1 de octubre al policía que ya denunció al policía que ha dicho a ver si voy a ser aquí el único gilipollas y no denuncio es igual igual que lo que fuera de lugar también exactamente entonces bueno pues mira chico pues aquí o estás en el blanco estás en el negro si le ponen matices a la historia ya te cancelan ya te señalan y tal machismo por suerte exacto yo por suerte desde hace mucho tiempo pues tengo un canal de youtube donde digo lo que me dé la gana y casi prefiero porque ha habido mucha gente que me ha escrito bueno sabía que no es así pues votas aquí votas allá mira si te quieres ir del canal pirate al final que se queden los buenos o sobre todo que se quede gente que no opine igual que yo pero que entienda que yo tengo una opinión claro es que si no está en la línea del efectivamente estoy muy contigo en el tema de verdad no lo hemos hablado antes ni nada está todo esto muy movido dentro del pensamiento único si te sales un poquito de lo que es la línea absolutamente intransigente que mantienen dentro del ideario estructurado y absolutamente ya que ha colonizado toda o toda no pero parte de la sociedad si no estás ahí realmente estás fuera de juego no y yo estoy muy contigo en este sentido además creo que con carvajal lo que lo que se intenta hacer es efectivamente intentar mancillar su imagen e intentar que yo de verdad yo no estaba ahí yo no sé qué es lo que hizo dejó de hacer dani carvajal lo que me llama la atención reitero es el momento en el cual sale de nuevo todo esto cuando raso de soslayo cuando pasó en su momento hace un año creo que es de 2022 cuando se publicó todo esto y pasó por ahí no pero ahora casualmente vuelve y dani carvajal lógicamente pues además que ha sido muy rápido que eso me ha gustado va a tomar medidas legales sí sí no y hace bien porque yo antes estaba hablando principalmente retrotraéndome al tema rubiales y lo que opinó carvajal y tal no lo que para dejar claro ese tema pero ahora hablando sobre lo del vídeo a ver es es un chaval que dice unas cosas que se le intérprete durante aquella concentración de la selección española mundial de rusia 2018 que dice unas cosas que dice él y que no tiene una parte probatoria exactamente bueno pone pruebas de las fotos de david egea con una chica rusa pero que me dice eso pues anda que no le pidieran fotos a este claro claro está vamos con estas declaraciones no sé si él era consciente de la gravedad de lo que decía contra este chico van a ir naturalmente porque está hablando de la infidelidad de este hombre con 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 edu de la cantante española con la que lleva mucho tiempo y tal y lo de carvajal pues no sé si esa frase la pronunció pero que estamos igual que en lo del el chat este de whatsapp de chavales de la universidad de la rioja pues sí en los en los chats se dicen burradas y los primeros que dicen burradas son todos esos periodistas en friend list que han estado tratando de joder la imagen de mucha de esta gente y ahora se ha descubierto que ellos eran los primeros que decían se han ido varios de twitter o lo que ahora se llama ex no que decían burra burradas las dice todo el mundo en el ante en el ámbito privado y no sabemos si efectivamente carvajal dijo eso o no lo tendrá que probar este este muchacho no y bueno me parece aparte de lo que decimos de sacarlo precisamente ahora que es que si nos vamos al contenido de lo que dice es su palabra contra del contra la del resto con lo cual esperamos efectivamente están aprovechando para la carvajal porque además la frase que dice que dijo pues es perfecta para los que están alimentando todo está de toda esta historia y son a mi morado lo he llamado lo he llamado yo son a mi morado sí son a mi morado totalmente mal llevado es la inquisición es la inquisición o sea ya fíjate en lo que estamos en lo que estamos tío lo del lo del grupo de whatsapp de los de los chicos estos que decían burradas a ver es que a mí a mí o sea que esto no nos sitúe en el plano de que nos parece bien nos parece mal pero es que aquí es lo que decía antes los blancos o los negros los matices momentito es que para 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 considerar eso hay que pasar por encima de de la privacidad de un montón de historias que habrá que tener muy en cuenta también digo yo digo yo así debería ser por cierto nosotros desde madridismo al día nos hemos informado y bueno dani carvajal puede ir por la vía civil y por la vía penal lo digo porque además teníamos la intención de hacer una entrevista también con un abogado experto en la en todo lo que es derecho civil derecho penal y por las dos vías lo digo para que porque esto puede ser relevante bastante relevante esperemos a ver noticias qué es lo que pasa porque va a estar movidito este asunto pero yo no sé yo no sé si aquí el medio the objective que está claro que no está poniendo ahora por una razón pero al final está dándole difusión a un canal de youtube entonces yo no sé si el objetivo aquí tiene algún tipo de responsabilidad seguramente pueda llegar a tenerla seguramente pueda llegar a tenerla no soy experto pero de alguna manera ha sido una catapulta mediática para que de alguna manera todo eso pueda llegar más un altavoz no lo sé insisto a nivel derecho veremos qué transcurso tiene que progresión tiene en lo futbolístico en lo que realmente más nos gusta en principio hablar pero yo creo que este canal como canal madridista pues el tema de carvajal de un modo u otro lo quería lo queríamos tocar el tema actualidad real madrid bueno la verdad es que estamos yo lo catálogo como el baby real madrid en el b en el sentido baby positivo de la palabra tenemos brotes que mira normalmente cuando hay pérdidas de selección miguel uno está como diciendo iba que no se me lesione nadie cuidado tal no sé qué bueno por suerte parece que no ha habido problemas y además en esta vuelta al curro modo real madrid vuelven con muy buenas sensaciones suameni rodrigo camabenga carvajal joselu también bellingham por encima incluso del resto buenas sensaciones a todos les ha ido bien no suameni hizo un gol además bueno bellingham hizo un partidazo contra escocia interviniendo los tres goles una asistencia un gol y en el primero creo que interviene en la frontal del área haciendo cosas muy muy zidanescas cada tiempo y recuerda más a ti los brasileños han ganado no ha habido lesiones carvajal a hablando de carvajal ha vuelto a demostrar que está en un periodo fantástico ojo hay una clave aquí y es lo que el otro día le confesó a lo del gluten como será que hoy mira yo hace años que no me hacía un chequeo médico pero mi mujer me está diciendo a él lo tienes que hacer no se queda entonces yo hoy fui a la médica y le dije me quiero hacer unos análisis no vaya a ser que sea intolerante es que no lo sabemos hay mucha gente que no lo sabe claro a lo mejor tu rendimiento físico o tú o yo que sé a las digestiones que haces un montón de historias tiene que ver con eso y bueno si a nosotros ya se nos nota imagínate en el caso de deportistas de élite decía lo de diokovic diokovic con toda alguna vez que le dijo que no dejó las tres muertes blancas de aquellas que llaman el azúcar los los lácteos y las harinas procesadas y tal y le fue y le fue de maravilla porque ganas en energía y un montón de cosas y parece que carvajal efectivamente eso lo ha venido bien para no lesionarse que esa es otra ya no sólo el rendimiento físico sino que además luego evitar lesiones eso es y en cuanto a lo luego a lo futbolístico pues eso hey you no bellingham que se ha hecho con todo el madridismo de momento con la selección inglesa también hay hype hay hype por todos lados sabes que me da miedo que nos mantengamos en ese hype permanente en ese tren y tío le pidamos que sea constantemente el que el que resuelva el gol a ti eso te te preocupa que que tenga que en teoría poder tener tanta responsabilidad yud bellingham con con el gol pues sí sí porque él no es un 9 es verdad que está explorando algo que no que incluso hasta él tiene que estar impresionado y tal y porque tendrá también su mala racha en una temporada que también ocurre espero que sea sólo una y muy breve y ya está pero que en algún momento llegará y que y que caramba no le pidamos algo más de lo que de lo que es porque en realidad es un tres cuartista es un tío con mucho acceso a gol y con con facilita sus compañeros más si tiene un delantero adelante lo que estábamos en mi canal no es un harry que eso que hemos visto con que él lo podría haber hecho convence más perfectamente bueno o con el mismo que en el real madrid también pero eso sabría otro otro melón no pero pero vamos me da miedo que efectivamente le empecemos a pedir o empecemos a pensar que es una cosa que realmente no lo es es una cosa tremenda pero que no es un 9 claro es que no es un 9 pero su mapa de calor está siendo más de 9 de ese verso libre segundo delantero 9 falso falso 9 que se emplean muchísimos términos relacionados con 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 absolutamente todo todo esto yud bellingham mapa de calor goles hay factores x que resolver de cara a lo que viene porque lo que viene son partidos exigentes varios de ellos tenemos la sociedad atlético madrid el nápoles vendrá un poco más tarde cuidado que es una etapa el girona el girona en girona que al girona tenemos un porcentaje peor de victorias con ellos o sea tenemos hay una desventaja exacto o sea que es un calendario ahora el que se viene un poquito fastidiado por lo tanto habrá que incorporar elementos que puedan sumar y en esos elementos hay dos nombres propios miguel por una parte la recuperación de viní que vamos a ver cómo se recupera en este proceso de lesión que es raro para él porque es un tío que prácticamente no nos ha lesionado en su carrera musculares musculares no tuvo lo de la lesión frente al ajax si no recuerdo mal que fue una lesión terrible en su temporada ligamento fue ligamento lateral ligamento lateral que le tuvo bastante tiempo pero bueno el factor recuperación viní y el factor guler que es un melón por abrir y que te quería preguntar un poco de él porque estuve hablando con collins de ese tema y me puso el hype más arriba si cabe porque le contaron cosas de eso de que su jugador con un aroma especial con un talento diferente tú qué sensación tienes sin todavía haberlo testado en el madrid piensas que puede ser relevante pues yo creo yo creo que sí pero estamos en lo de siempre hay cuantos jugadores con muchísima calidad por lo que sea por por una cuestión de coco por por saber adaptarse y que no les pese la camiseta y es verdad que son tópicos pero es que es así es que es así tú puedes tener muchísima calidad pero si no tienes en la plomo ahí mira bellingham tíos es que no es normal que bellingham con a sus 20 a sus 20 años ya aparezca en una referencia en el vestuario después de todo lleva dos meses en el madrid no al cual entonces cooler que no es mucho menor que bellingham 18 tiene todas tiene una pinta excepcional por lo que le hemos visto en los entrenamientos y con el fenerbahce claro pero claro que encaje tiene dentro de la plantilla en una delantera de dos hombres pues ese es el problema si fuese todavía en la terna que teníamos ahí arriba o sea ese tridente ese 433 porque dice mira está claro que supuestos ahí en la derecha sí pero claro ahí en la derecha yo creo que en el caso del que ancelotti volviese a ese sistema que creo que no que no va a volver también lo tendría complicado lo tiene complicado de todas las maneras va a ser darle empezar a darle confianza un poquito pero debe saber y debemos saber y aquí a lo mejor bajo un poquito el hype que por muy bueno que sea el chaval yo creo que es muy bueno ancelotti no es el entrenador digamos que más oportunidades esta gente que mira compra y me dio pero está ahora bien es claro mira en mi canal no hemos hablado de braín y se me ha olvidado pero pero mira aprovechamos para hablar en el de lo que me ha demostrado braín en lo que hace en los minutos que ha tenido es que por supuesto como conclusión número uno tener más minutos a ver lo ha hecho todo bien y el madrid no le sobra gente en ataque es decir ancelotti tiene que ahí absorber todo lo que pueda de los elementos no titulares como brain guler si aparece o hasta el propio josé luque pues en principio es un especialista que no debería ser titular en este esquema diamante rombo como lo queramos llamar donde no hay un 9 natural como tal y por último te quería preguntar miguel un poco de cosas del plan 2024 sé que es muy pronto ya tendremos tiempo ahora seguro nuevos nombres el jugueteo no este de los de los nombres propios como el mbappé que yo creo que saldrá en 2024 hombre si no renueva estoy convencidísimo en papel le queda un mes para empezar a salir porque claro se acercará enero tío claro claro y es que no significa a ver si no renueva es una cuestión objetiva aquí ya no es cuestión de vende humos ni de nada es una cuestión objetiva es agente libre y entonces por mucho que renovará en 2022 objetivamente es más fácil ficharlo como agente libre que si no es agente libre yo creo que eso es claro sí es bastante claro entonces en fin y además el tema de que aquí hay una cosa muy clara que es la que has dicho y la otra que el madrid no se puede volver a permitir que esto pase del 15 de enero es que esto no puede pasar el 15 de enero sabe que sé que se haga ya un un acuerdo con él no un acuerdo que puede ser perfectamente público porque ahí ya se llama ya claro ya ya no ya no está ya no está penado eso no entonces la gente le va a exigir al club que si se hace esto se haga se haga en enero porque no le vuelvan a dejar al chico que nos tome el pelo otra vez entonces bueno pues mira eso digamos que va a ser el primer gran debate o sea lo queramos o no va a volver a nuestra vida madridista dentro de dentro de muy poco y veremos también el alfonso davis que te quería preguntar por él porque yo veo un paralelismo y te tiro este a esta asistencia a ver si también la ves igual davis bellingham en cuanto a que se está hablando aquello de la gente parece que le engancha el real madrid es un jugador muy joven de gran proyección el futbolista parece que le gusta esta camiseta por lo que se ha dejado también caer por 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 tierras germanas a mí a diferencia de lo de mbappé que ya me tiene desgasta la vida el lo de de vi me suena bastante bien y además el bayern es un club que en ese sentido es metódico un año de contrato no renuevas te vas sí sí claro no y él y él parece por lo que dijo su agente que parece que está por la idea de hacerlo y efectivamente todo el tiempo que pase porque en el en el 24 quedará o sea él tiene contrato hasta 25 como vendía además pues si este muchacho no termina de renovar yo creo que este es un win-win o sea es que no primero porque el el bayern no es el parís saint germain y él no es mbappé hasta donde sabemos no vaya a ser que que sea un liante también como el otro no pero yo creo que aquí no habría dudas no si no termina de renovar el el club por lo que dicen y por lo que vamos yo creo que es así y por lo que dejó por lo que deslizó su agente es el real madrid o sea que y aparte esto es un pepinazo para la banda izquierda y sería sería la mejor transición en ese sentido que se te va a mendí y tienes alfonso davis y oye y un frank garcía pues mira estaría más en su rol de un buen suplente del real madrid que de titular de momento no vaya a ser que luego frank garcía si por esto cambia claro explote digas oye pues mira de ahí no le saca a nadie pero en el momento tampoco ha dado esas sensaciones claro y alfonso davis para mí en mi opinión es ahora mismo dentro de lo fichable que no pertenece a un nuevo estado y eso es importante me parece de lo más potable para el real madrid y que creo que también y eso ya lo comentó en el canal tiene un paralelismo con bale porque es un jugador bale que empezó de lateral izquierdo luego se convierte a extremo y alfonso davis es un lateral que en el vancouver juego de extremo pero que donde juega luego es como en la selección bale gas adelantó en canadá y davis igual entonces por ahí ya hice un vídeo en su momento con ese paralelismo ojalá que lo de davis se pueda se puede hacer porque me parece que es un jugador con algo con algo muy especial y que nos puede ayudar mucho en fin miguel no sé si se nos ha quedado algo en el en el tintero pero no sé si quieres cerrar con alguna frase con respecto al equipo de lo que te esperas de cara a este proceso después de selecciones pues que tengo como habíamos comentado en mi canal que tengo mis 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 dudas y creo que las compartimos porque hay mucho por o sea hemos empezado muy bien yo creo que que esa es esa desilusión por no haber fichado nueve en los últimos días del mercado y tal y a ver qué hacemos arriba no sé qué se sustituye al menos ha sido aplacada por un gran inicio tú ves además que ahí que bellingham está está haciendo goles como venimos diciendo y tal pero luego hay muchas dudas hay dudas de cómo volver vinicius de si se va a lesionar otro delantero de si pues eso en el lateral izquierdo que pasa en el lateral izquierdo está claro que no tenemos la mejor lateral izquierda del mundo aunque tengamos un gran lateral derecho al menos que ha empezado muy bien ahora pero también su sustituto lucas vázquez o sea pero el centro del campo nos explota la cabeza lo bueno que es y encima de ponemos a cross y modric de suplentes lo cual es un lujazo o sea que hay puntos muy positivos en la en la plantilla y punto y puntos que son un poco que inquietan un poco pues mira oye pues pues ya veremos vamos a ir avanzando las jornadas y antes del siguiente parón tendremos otro diagnóstico que a lo mejor es muy bueno decir pues mira todo lo bien que pintaba va para adelante o a lo mejor es lo contrario pues mira cojo el testigo del diagnóstico y ya haremos un diagnóstico de cómo ha ido evolucionando el equipo en este periodo de temporada a miguel serrano un auténtico gustazo tenerte aquí con nosotros en madridismo al día igualmente que vaya muy bien un abrazo a ti a todos los que te siguen muchas gracias abrazos chicos chao